Está viviendo la soledad, sufriendo de insomnio Otra vez que le pagó el mal día, dejó a su novio Pero no siempre termina mal lo que mal empieza Otra botella le llegó, se subió a la mesa Porque quiere beber Aunque por dentro esté sufriendo por él Quiere tener conmigo una aventura y celebrar Y está puesta pa' una noche de placer Quiere tener conmigo una aventura y celebrar Yo bien loco y ella lo quita, dice que esta noche conmigo se le quita Bailamos un reggae y quiere que se repita Sabe que conmigo va a dormir calientica, yeah Quiere que la lleve a la luna, se fue en un viaje y eso que no fuma Quiere beber y está puesta pa' una noche de placer Quiere tener conmigo una aventura y celebrar Después del cóctel fue que dijo, yo ya quiero algo más fuerte Entonces me le puse clásico y le saqué la de agua al diente Después del cóctel fue que dijo, yo ya quiero algo más fuerte Entonces me le puse clásico y le saqué la de agua al diente Quiere beber, aunque por dentro está sufriendo por él Quiere tener conmigo una aventura y celebrar Quiere beber y está puesta pa' una noche de placer Quiere tener conmigo una aventura y celebrar Se le dan blanca victory Eijo, Lucas Cernéo Yíja Bruce, baby Le dan blanca101 Medallo Colombia Que chingo parcero